en la República Argentina. Tenemos el placer de saludar a Jorge Macri, que es precandidato a jefe de gobierno porteño por Juntos por el Cambio. Jorge, ¿cómo le va tanto tiempo? Gabriel Anelo, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gusto de tenerlo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Gracias. Quiero hacer una primera pregunta que lo saco de la ciudad. Recién estábamos hablando con nuestro compañero en Córdoba, Edgardo Moreno, y otra vez hubo una baja concurrencia, 62% del padrón aproximadamente, después acomodará el número. ¿Por qué cree que es tan poca gente que está yendo a votar? Digo, en un contexto general, esto es Córdoba, y también se vio en las provincias anteriores. ¿La gente está cansada de la política? ¿Qué lectura hace? ¿Por qué tan poca gente va a votar? Sí, puede ser que la gente, en parte, esté cansada de la política. Puede ser que hay algunas elecciones de paso donde no todos los espacios compiten, y entonces los electores a los que les interesa ese espacio, pero no hay competencia interna, por ahí dicen, bueno, ya está definido y no voy. Entonces, debe haber múltiples causas. Me preocupa, porque a mí me parece que es bueno que la gente participe, y mucho, me preocupa en la ciudad de Buenos Aires, porque además tenemos una elección particularmente nueva y única. Se va a elegir candidato a presidente y jefe de gobierno de la ciudad, pero con dos sistemas distintos, y me sirve poder contarlo porque acá en la ciudad el elector va a entrar, va a llegar a la mesa, va a entregar su documento, va a entrar al cuarto oscuro, votar presidente, diputados, etc., en boleta de papel, va a entregar el sobre, y ahí no le van a devolver el documento, va a tener que ir a votar a la urna electrónica a jefe de gobierno. Así que, de alguna manera, va a ser un caminito un poquito más largo, y me preocupa que eso también la gente no lo sepa, que todavía falte un poco de información, así que cada vez que doy una nota, aprovecho para contarle a la gente, porque me pasa que por ahí me piden la boleta mía, en la calle le digo, no hay boleta, la jefe de gobierno es electrónica, así que van a tener que ir a la compu, a la pantallita. Claro, ¿está de acuerdo usted con ese sistema? Sí. Sí, sí, el sistema de boleta única electrónica es muy bueno, es muy rápido, es muy transparente, nos va a dar resultados rápidos, pero esta es la primera vez que votamos con dos sistemas distintos, o sea, a presidente con papel y a jefe de gobierno con esta, así que siempre uno tiene un poquito de inquietud respecto a cómo se va a manejar ese día la gente, las autoridades de mesa. Se puede confundir la gente y otra que es peor, se puede retrasar todo mucho y quizás no pueda votar la cantidad de gente que espera que se vote, teniendo en cuenta que hay mucha gente grande que por ahí el método electrónico, que para nosotros es habitual, fácil, lo hacemos en el teléfono, por ahí hay mucha gente grande que no se adapta, que hay que explicarle, digamos, en tema tiempos, ¿puede ser que quede mucha gente afuera sin votar? Bueno, esperemos que no, si las autoridades de mesa son ágiles, en cuanto uno sale del cuarto oscuro con la boleta presidencial, ya puede, y va a votar a la urna electrónica, puede entrar el que sigue al cuarto oscuro, así que debería ser más o menos ágil, y por otro lado, el porteño ya votó con boleta única electrónica en el pasado, lo hizo, hubo buena participación, anduvo bien el sistema, así que, bueno, vamos a tratar de trabajar con los fiscales, con las autoridades de mesa, con los veedores que haya de la Defensoría del Pueblo, etc., para facilitar que ese día mucha gente vote, o por lo menos que todos los que van a votar puedan votar. En el mano a mano, cuando usted camina con la gente, cuando habla con la gente, ¿saben que tienen que hacer una especie de doble votación? ¿Una primera por electrónico y otro segundo por papel? ¿Lo tiene claro la gente esto? No, no, algunos no, por eso me tomo el tal vez que tengo una nota y me dan la oportunidad para hacer un poco de docencia, porque no todo el mundo lo sabe. Obviamente también estas tres semanas finales se me empieza a dar más atención, la gente se empieza a poner más atenta, pero falta, falta un poquito de campaña para que la gente sepa que va a ser así. Jorge, en alguna nota, mire, le soy sincero, le voy a ser honesto, tengo la fecha acá, pero estoy sin los anteojos, y créanme que no veo la fecha, pero en alguna le voy a ser honesto. Ya cuando uno llega y pasa a los 50, ya está complicado con la vista. En alguna nota... Ah, yo 58, pero tengo buena vista, eso me anda bien. Es una buena ventaja. En algún momento usted le preguntaron y contestó que no creía que para Horacio Rodríguez Larreta usted era su candidato. Dijo, bueno, no creo que yo sea el candidato para Horacio Rodríguez Larreta, y hoy se lo ve con Soledad Cunha y con Horacio, cercano al planetario. Con el tiempo, no sé si la pregunta es, ¿se limaron las perezas? ¿O con el tiempo siente que hoy Horacio Rodríguez Larreta lo está acompañando? Bueno, fue un proceso donde finalmente todos en el PRO nos pusimos de acuerdo en tener un único candidato. No sé qué fecha es esa nota, pero debe ser bastante vieja. Pero no importa. Vieja en tiempos políticos. Acá todo pasa muy rápido. Bueno, a ver, algunos se fueron manifestando más rápido respecto a mi candidatura. Patricia, Mauricio, María Eugenia. Horacio se tomó un poco más de tiempo, pero está bien. Lo bueno es que no nos dividimos. Mi objetivo era que no hubiera más de un candidato del PRO, así que hoy seré el único candidato del PRO. En mi lista también hay gente de la coalición cívica, también gente de López Murphy. Me da mucha tranquilidad, mucha alegría y mucha responsabilidad. Así que está bien. Estoy contento con los apoyos que tengo. Ahora se trata más de trabajar, de contar mis propuestas, de que la gente se entere. Una de las últimas que conté fue esto de destinar la recaudación de multas, que siempre se piensa que se recauda para ser usadas en cosas por ahí medio superficiales, etc. Yo quiero que toda la recaudación de multas vaya al sistema de emergencias, principalmente al SAME, que también trabaja, que es el primero que llega, también para bomberos, que también muchas veces frente a una emergencia reaccionan ellos, y eso nos va a permitir tener más médicos en moto. Hoy ya tenemos dos bases desde donde salen médicos en moto, una en Libertador y General Paz, otra en la avenida Juan B. Justo, y eso nos permite llegar más rápido cuando hay tránsito, pero queremos tener más cobertura de médicos en moto, que llega más rápido, que le explica a la ambulancia con qué se va a enfrentar o qué recursos necesita, o por ahí le dice que ni vaya a la ambulancia, porque él mismo pudo resolver el tema. Y algo que no mucha gente sabe, o sea, es que el SAME de helicópteros vuela casi tres veces por día, de promedio, o sea, muchas veces por día opera, pero nuestros helicópteros de helicópteros no tienen capacidad de operar de noche, de trabajar, de volar de noche, que hay que incorporarle una tecnología para que puedan ser operativos de noche, porque frente a una urgencia, una emergencia en una autopista, o una catástrofe, son los que primero llegan, pueden trasladar, pueden hacer traslados de un hospital a otro, pero entonces tener esa operatividad nocturna tiene que ver con eso, cuidar lo que ya tenemos, pero ir agregándole cosas nuevas. Jorge, permítame ser reiterativo con esta pregunta y después me meto en propuestas que tengo cosas para hacerle. Insisto con la pregunta anterior, ¿hoy siente que Horacio lo apoya? Sí, 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 sí. Sí, sí, y estoy cómodo, estoy tranquilo con eso, de nuevo. Cada uno tiene su estilo y su forma de apoyar, de manifestarse, pero está bien, yo estoy cómodo, estoy tranquilo, y de nuevo, creo que al final, más allá de las fotos, de los apoyos de los dirigentes, es un trabajo de cada uno de nosotros como candidatos, en mi caso a jefe de gobierno, de explicarle a los porteños por qué creo que soy el mejor preparado y el que mejores ideas tiene para seguir adelante, ¿no? Ya está, lo de las fotos y los apoyos ayuda como que sirve, ayuda, agrega un montón, pero después la gente elige sola. Jorge, a ver, estamos hablando con Jorge Macri, una de las grandes deudas que puede haber tenido el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta fueron los cortes, ¿sí? Fueron la cantidad de cortes para, no solo para los porteños, sino para aquellos, yo no soy porteño, vivo en la provincia de Buenos Aires, pero tengo mi oficina en la capital federal, y cada vez que tengo que ir para mi oficina, es un dolor de cabeza. Vengo de Adrogué, cruzo el puente de Perredón, hago quizás lo que hace la gran mayoría de los que trabajamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es una gran problemática y es uno de los temas de agenda primordiales y principales si usted es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿eso? Sí, sí, sí. Sí, garantizar la libre circulación y que nadie se pueda hacer dueño del espacio público y que vos no veas alterado tu día a día porque alguien de prepo te lo altera, es uno de los objetivos que tengo como jefe de gobierno y que tenemos como espacio político nacional también. Hay cosas que son parte de un compromiso nacional, como quitarle la tercerización a los movimientos sociales para que no los obliguen a ir a las marchas porque si no les dan alta o baja, o sea, los sacan de una lista. Me parece que es muy importante discutir el hecho de que los niños no estén en las marchas, los niños tienen que estar en casa, tienen que estar en la escuela, tienen que estar en el otro lado la marcha, el piquete, el acampe, no es un lugar para que esté un niño y si como a veces dicen los referentes sociales, bueno, la mamá o el papá no tienen donde dejarlo y bueno, entonces que no vengan a la marcha porque la verdad es que hay un derecho superior, hay un derecho a reclamar, hay un derecho a circular, pero para mí además hay un derecho todavía superior a todo eso es el derecho del niño, que quiere el hijo y lo llevan. Y sí, garantizar digamos esa libre circulación es muy importante porque además las marchas suelen ocurrir siempre en los mismos lugares, entonces esos lugares se van degradando, a los comerciantes les va cada vez peor, a los que tienen sus oficinas en esos lugares o viviendas también y el trabajo del Estado es que tu negocio prospere, no que esté cada vez peor, que tu vivienda valga más porque el barrio está lindo, está seguro, entonces yo siempre digo cuando logramos que un barrio esté más seguro o esté más limpio o que no se inunde, no solo tengamos tranquilidad, logramos que tu bien, tu casa, tu departamento, tu PH valga más y esa es una manera también de devolverte impuestos. Si todos los días o dos veces por semana tenés una marcha en frente y bueno, no va a valer más, va a valer menos, así que estamos haciendo mal nuestro laburo. En algún momento Moritán en las últimas semanas sabró que habría que sacar el edificio de desarrollo social de ahí, el histórico edificio, usted que, porque, a ver, yo entiendo lo que él plantea, dice, viene más gente de la provincia de Buenos Aires a manifestarse a la capital federal, llevemos algo a capital federal para que se manifiesten ahí en la provincia y no en capital federal, digo, en definitiva, también hay lío en la provincia, el tema es que no haya lío y cortes en ningún lado. Usted respecto a esto, ¿qué idea tiene? La solución no es mágica, o sea, sacar el edificio ahí no cambiaría nada porque igual marcharían al Obelisco, o a Plaza de Mayo. O a Avellaneda, Jorge, digamos, el problema era Avellaneda y, digamos, la gente seguiría teniendo problemas más allá de la localidad, ¿no? Sí, pero es probable, es probable que las marchas ocurran o en puentes, como bien decís, ¿no? En La Noria, en Puente Pueyrredón, donde sea, o en Puente Saavedra, donde llaman mucho la atención porque generan conflictos o en lugares muy centrales como Puente Plaza de Mayo o el Obelisco, o sea, pensar que por sacar el Ministerio se va a resolver la marcha es un error. Sí creo que el Ministerio debería estar en Provincia de Buenos Aires porque va a estar más cerca de los problemas de la gente, pero eso no va a resolver la marcha, son dos cosas distintas y no creo que haya que demoler el edificio, para eso hagamos viviendas para jóvenes, usemos, pensemos de manera más creativa, digamos, romper algo con todo lo que necesitamos en la Argentina, no me parece el camino, pero creo que son dos cosas distintas. Como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hemos mudado ministerios a lugares donde son un gesto, por ejemplo, el Ministerio de Educación en el Barrio 31, o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sacarlo de Plaza de Mayo y ponerlo en el Parque Patricios, eso genera, descomprime el centro, le da vida a otras zonas de la Ciudad, ahora, en ese sentido estaría bueno que el Ministerio de Desarrollo Social esté por ahí, qué sé yo, en un lugar que lo podrían poner es donde está el mercado central de la matanza. Ahora, eso no va a resolver la marcha, el acampe o el conflicto, el acampe o el conflicto se resuelven de otra manera, yo creo que ahí hay una mezcla de dos políticas distintas. Jorge, tengo, a ver, tengo dos respecto a propuestas que a mí me parece esto bárbaro, digo, más allá de después hacerle preguntas que dejen título, digo, me parece que está bueno que le contemos a la gente cuáles son propuestas, así que tengo dos y dos, de las que pueden dejar título y dos de la propuesta. Algo que me interesa, sabemos la problemática de la Ciudad de Buenos Aires, usted también lo debe saber, Jorge, que es este tema de no haber viviendas para alquilar y me parece que este plan microcentro tiene que ver con esto, hay muchas oficinas que han quedado sin utilización y sin alquilar después de la pandemia. Sabemos que el microcentro es un lugar de muchísima gente de oficina, después con el home office y con también lo caro que pueden estar las oficinas, se dejaron de utilizar. La idea es que esas oficinas se transformen en casas, algo así puede ser, que es la idea. Sí, sí, y ya lo estamos haciendo, ya hay tres edificios que se están transformando en vivienda, en general es un perfil de vivienda para joven, para joven digo, no para familias grandes, departamentos más pequeños, ¿por qué? Porque además muchos de esos edificios, sobre todo los antiguos, no tienen cochera, ¿y por qué para joven? Porque en esa zona, desde Puerto Madero hasta te diría Plaza Busey, ahí en Córdoba, donde está la UBA y donde está el Hospital de Clínicas, tenemos en toda esa franja de la ciudad la oferta de universidades más concentrada de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el joven que quiere estudiar y trabajar es un lugar ideal para vivir, porque se mueve con transporte público, hay metrobús, hay subte, está a distancia de ir caminando, entonces, el micro y macro centro son una gran alternativa para generar nueva vivienda, que haya una oferta de vivienda más grande, ahí te va a pasar dos cosas, alguien que compre para irse a vivir o alguien que compre como inversión para alquilarlo. En cualquier caso es mayor oferta de vivienda para la ciudad de Buenos Aires. Está claro que con la inflación actual todos los sistemas son medio inviables, nosotros estamos ayudando con la garantía a un costo muy bajo desde el gobierno de la ciudad, estamos desde el Banco de Ciudad dando créditos especiales para que puedas mudarte alquilando lo que es el depósito, los primeros meses, la comisión, le estamos dando crédito a los dueños de departamentos para que puedan hacer pequeñas modificaciones y volcarlos al mercado, pero lo que está pasando es que en general a nadie le alcanza para alquilar y eso tiene más que ver con la inflación que otra cosa. Ahora necesitamos generar más oferta y creo que el micro y macro centro son una gran oportunidad para generar vivienda nueva y vivienda para los jóvenes, ser un distrito joven cerca de las universidades, ya te digo, cerca del lugar donde también pueden conseguir trabajo. Jorge, dentro de las propuestas y va la segunda, bueno, ya me habló igual de salud, hablamos de los piquetes, hablamos de este plan microcentro como lo llaman ustedes, ¿qué es el mercado de alimentos que se haría en la zona sur de la capital federal? Bueno, vos sabés que la ciudad de Buenos Aires consume entre 12 y 15 raciones de comida por día, pensá un segundo de nuevo ese número, porque a veces decimos número muy rápido, 12 a 15 millones de raciones de comida por día, eso quiere decir que es un gran mercado de alimentos, casi todo viene de afuera, es muy poco lo que se produce acá, si se transforma acá en un restaurante, o bueno, las verdulerías, o lo que fuera, pero casi todo viene de afuera, y hoy tenemos como único mercado concentrador el mercado de la matanza, a mí me parece que la ciudad de Buenos Aires con la calidad de gastronomía que tiene, el tipo de turismo, el nivel de educación gastronómica que busca el porteño, se merece tener un mercado concentrador, donde pueda llegar un productor con sus productos por ahí orgánicos, o productos directos de su huerta y de su producción al mercado, por ejemplo tenemos la zona de huertas del Gran La Plata, que podría llegar con su producto fresco todos los días acá a la ciudad de Buenos Aires, y desde ahí manejar una política de calidad de alimentos que la ciudad se merece, y eso bajaría los costos, porque además si el productor puede llegar directo al mercado, le va a ir mejor al productor y le va a resultar más barato al mercado, así que, y me parece que en el sur de la ciudad de Buenos Aires, zona de Lugano, los soldatis, tenemos espacio, tenemos la logística, tenemos autopistas cerca para que lleguen los camiones, y le daría vida, ¿no? Uno tiene que ir buscando motores económicos para desarrollar distintas zonas, así como haber mudado el gobierno a Parque Patricio se ayudó, más el distrito tecnológico, un buen centro, un buen mercado de alimentos, como tienen todas las lindas ciudades del mundo, vos vas a visitar cualquier capital del mundo y uno de los programas ir a conocer sus mercados de alimentos, a los turistas les interesa, al local también, y al gastronómico ni hablar, porque resuelve mucho de su día a día de buena producción. Jorge, y la última, que está relacionada con algo que se habla, y se habla más del lado de Lustó que el suyo, que está relacionado con el debate, no da debate, no quiere hablar, quiere charlar, ¿va a dar debate, va a charlar, va a discutir ideas o no? Es que lo hago todos los días, acá lo estoy haciendo con vos, lo que pasa es que hubo una decisión en Juntos por el Cambio de no debatir a nivel nacional dentro de nuestro espacio, ni nacional, ni provincia, o sea, no va a haber debate entre Horacio y Patricia, ni entre los candidatos a vicepresidente, ni entre los candidatos a gobernador, o sea, Néstor Grindetti y Diego Santilli no van a ir a debatir entre nosotros. O sea, no se debate en paso, no se debate en interno. Exacto. Vamos a debatir contra quienes competimos en serio, contra quienes es la competencia final que es el kirchnerismo, mi objetivo es ganarle a Santoro, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que el kirchnerismo no gane, vine a hacer ese aporte a la Ciudad de Buenos Aires y la competencia profunda es esa. Y después, el debate es permanente, redes, medios de comunicación, cada uno va tirando sus ideas, pero no se trata de pelearnos entre nosotros para ver quién le saca un girón más al otro. Jorge, siempre es un placer escucharlo, que termine bien el fin de semana y muchas gracias. Igualmente, abrazo grande. Que siga usted muy bien, Jorge Matri.